Con la modalidad de entrega de una manzana por día y casa por casa, el ministro Néstor Bosetti expresó su satisfacción de poder compartir con las familias riojanas una nueva entrega de vivienda. Tal como estaba programado y estamos cumpliendo como se viene haciendo y ponemos contentos con esta modalidad, con esta entrega, en donde nuestro gobernador, los funcionarios, todos tomamos contacto con la gente y compartimos este momento. Es un objetivo cumplido. Y bueno, se merece disfrutar y vivirlo de esta forma junto con cada una de las familias.